Muy buenas, Cazalobro, Cazatrofeo, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, hoy vamos a ver otros jueguecitos de East Asia Soft. Vamos a ver un jueguecito bastante raro, bastante japonesado, bastante arcade antiguo, que se mueve regular y se ve regular, ¿vale? Y lo único que tenemos que hacer, os lo digo, lo único que tenemos que hacer es un platino, bueno, es estar que hable, se puede conseguir en PlayStation 4 y en PlayStation 5, se puede conseguir en PlayStation 4 y en PlayStation 5 con una única compra, un platino de una hora y media a cuatro horas, dependiendo de vuestra habilidad, ya que lo que tenemos que hacer es conseguir 100 ítems, ¿vale? Tenemos que morir 99 veces, por eso no hay problema. En una única RAM, ¿vale? En una única partida vamos a tener que conseguir 25.000 puntos y tenemos que, creo que no hace falta pasarse el juego, simplemente 7 stats, ya que el juego tiene 8 y el boss final, ¿vale? Así que os explico un poco cómo va la dinámica, porque ya os digo, es un juego bastante raro, a mí personalmente no me ha gustado mucho, mira, cuando le damos al cuadrado, ¿vale? Cuando le damos al cuadrado, si os fijáis arriba en los colores, son los colores con los que atacamos, ¿vale? El cuadrado es el color azul, la X saltamos, el círculo es el rojo y el triángulo, perdón, sí, el triángulo es el blanco, ¿vale? Entonces, tenemos que utilizar el rojo para derrotar enemigos blancos, ¿vale? El tajo azul para derrotar enemigos blanco, perdón, si veis, si veis, arriba nos pone cómo tenemos que matarlos. Ahora el blanco, pues vamos a tener que utilizar el triángulo, ¿vale? No depende el color, el color del enemigo solo va a depender para, el color del enemigo solo va a depender para una cosa principal, ¿vale? Tenemos que fijarnos siempre en el color de arriba, ¿vale? Pero, pero, es muy importante ahora, para rebotar tenemos que fijarnos en el color del cuerpo, ¿vale? El color del cuerpo es rojo, pues nosotros atacamos en rojo y así saltamos, ¿vale? Ahora le damos a la X y tenemos que pulsar siempre básicamente los colores, ¿vale? Estas cajas hay que destrozarlas y ahora R2 para seleccionar el tipo de magia, ¿vale? Elegimos arriba a la derecha, veis que fluctúan los colores, pues si le damos al blanco y le damos al R1 tiraríamos la magia, ¿vale? Ahora se repone de nuevo, ¿vale? Los colores, mientras que no estemos atacando los colores, los colores están más o menos centrados, y nada más, ahora empezaría ya la película, el juego, aquí empezaría y es bastante complicadillo, ¿vale? Es cuestión de ir avanzando y de intentar relativamente disfrutar. Aquí no hay problema, el problema viene cuando ya vamos avanzando, que el juego se va complicando, ¿vale? Veis que tengo 3600 puntos, no he hecho absolutamente nada, tiramos magia, ahora mismo tenemos un multiplicador que lo que hace es que podamos matar a cualquier enemigo o con cualquier ataque, y si os dais cuenta tenemos ahora mismo, pues eso, 5000 puntos, me va a reventar ese, hay que tener cuidado cada vez que tiramos un hechizo cada vez que tiramos un hechizo reducimos el tiempo, pero realmente lo ideal sería que nos sacáramos lo antes posible los puntos, ¿vale? Y una vez que tengamos los puntos ya no vamos a tener muchos problemas. Veis que tengo ya 9000 Es un juego complicado más que nada porque se mueve muy tosco, ¿vale? No por otro motivo se mueve muy tosco pero podéis conseguir el platino bastante asequiblemente ya tenemos 11000 puntos vale, aquí el problema veis no lo que he hecho, ¿no? He hecho que que rebote y parece que esta misión completa es todo el tiempo así intentando rebotar ¿Veis? No tiene mayor dificultad, me muero, no pasa nada tenemos 5 vidas, tenemos 5 vidas y muchos corazones ¿Vale? Pero bueno, vamos a dejarlo por aquí que simplemente os lo quería enseñar recordar el tema de todas las primeras pautas que os he dado al principio que no tiene, ya os digo, básicamente el tema de los colores es lo que es jodido y fuera parte es que el juego a mí personalmente me ha gustado cero porque las esquinas no están bien conseguidas el muñeco no se mueve bien podría haber sido un poquito mejor la verdad pero bueno, por lo menos si queréis conseguir el platino ya os digo no vais a tener problemas pero sí es verdad que el juego podría haber estado un poquito más conseguido así que vamos a dejarlo por aquí espero que os haya gustado, espero que os haya servido que podáis conocer un poquito el juego ¿Veis? Hay que tener mucho cuidado, es un plataformero que tenéis que tener mucho cuidado y saltar con mucha atención ¿Vale? Así que nos vemos lo dejamos por aquí, espero que os haya gustado si os ha gustado dale a like, comparta y suscribiros que es totalmente gratis y ayuda mucho a llamar canal nos vemos en los próximos vídeos ¡Adiós!